¡Pasad, pasad! ¡Bienvenidos a una taberna de Sheffield! Una taberna de Sheffield Ser bienvenidos una semana más, o una quincena más, o lo que sea que hacemos esto, a una taberna de Sheffield Hoy en Nueva Distribución Las veces que lo hemos hecho en vídeo me han sido siempre en casa de Alfonso No han sido hoy ¿Te puedo decir en qué casa estamos? No, que quede como nuestra base de Sheffield Vale Es un salto cualitativo Es así Me ha dado un poco Sí El otro día traje aquí un amigo a este lugar desconocido No sabemos cuál es Que para nada es tu casa Que vio el Garnica y dijo Anda, qué guapo, esto que es romano o algo así Jeroglífico Me dijo Si tienes ahí dos crepasas 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 Sí ¿Y a los dos padres de tú de los que quieras? No No Sí Sí, 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 sí Buenísimo ¡Ah! Hay una foto con dos señoras también Dos señoras Dos señoras Sí Concretamente la hermana y la prima de Alberto Eh, bueno, puede ser Sí Puede ser Es un señor Cuántas cosas hay mías en este lugar secreto En fin Eh, bueno, toda esta gente que está hablando sin que lo hayan presentado Lo cual es una foto tremenda de coro Eh, va a ser presentada a continuación ¿Alfonso? ¿Bien ha ido? Bien ha ido ¿Cómo estás? Eh, bueno Luchando... Hay un pequeño problema con los micros, ¿vale? Entonces, no sabemos cómo va a salir esto Eh, luchando contra la resaca Mi truco se no va a desarrollar en ningún momento Y bien amarrado estás a tu cerveza Bien, bien Bueno, ya está Alberto, ¿qué tal? Pues, muy bien A pesar de que has dicho Muy importante hablar todo el rato al micro Tú has decidido durante todo este rato Hablar por... o hacia atrás o hacia allí Sí, hacia atrás O sea que... muy mal Y bueno Eh... Iba a prepararme una anécdota, la verdad Eh... Ah, sí, es verdad Eh... Hemos hablado una vez de... Yo me primero Algún querido No Buen castellaje Buen castellaje Me primero ¿Os he contado alguna vez cómo os eligió su nombre? Porque... O el primero O sea que no era un nombre habitual en la casa de los reyes de Aragón Pues como no sabían que nombre ponerle Eh... decidieron poner alrededor de su cuna Eh... doce velas con el nombre de los doce apóstoles Y la primera vela... la última vela que se apagase Eh... con el nombre de ese apóstol que fuese Pues ese sería su nombre Y la última vela que se quedó fue Jacobis Que actualmente ha evolucionado a Jaime en Aragón Yo tenía el Exin Castillos de Jaime I el Conquistador ¿Qué es Exin? Una marca de juguetes Tienes problemas, necesitas hablar ¿Yo? Tienes amigos O sea... Eh... De pequeño pues me regalaron un castillo de construcción La verdad es que no me puedes engañar con el tema juguetes, ¿verdad? Un tema que de verdad cosí de lo que hablo ¿Ya no existe la marca Exin Castillos? No Bueno, pues existía cuando era yo pequeño Bueno, bueno Cristian, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, la verdad que muy bien Muy dinámico Eh... Hoy os leo a la Viewdog Bank IPA Que... Cuando la iba a comprar me ha hecho muchas gracias la etiqueta Para poder luego rejar de ella Porque pone que es una postmodern classic Así que... Yo quisiera destacar que como su propia... Bueno... Continúa con la presentación La etiqueta... Unidos Nosotros... Mantenemos por una mejor cerveza Habría que ver La verdad que yo esta moda de las IPAs nunca la he entendido Pero... Bueno... IPA... Que el programa del otro día que tú no estabas Se botizó a IPA como INDIAN PALE ALEF ARAGOZA ALEF Eso os puede dejar sol Sois nuevos conmigo y cuando no estoy un segundo aún lo sois más Serial Bueno... Quisiera destacar que como la propia etiqueta indica Es... The beer that started it all Que la cerveza que lo empezó todo Por lo que estamos ante la primera cerveza de la historia A ver... Siempre esta bien... No se... No se... No se... En mi sabotamia la briga de tu tipo La verdad que... Lo petaba Con cerveza favorita de la Noboku 1,2,2 Segundo No se muy bien que es Elon Pero seguro que... Es Murak y Elon Claro... Elon es el presidente de... Si Pau Si ese si te lo hubiera hecho yo Me hubierais matao Pero si lo he hecho yo y me lo has copiado O sea... Ni eso Ni eso En fin, hoy me he preparado yo el tema, ¿vale? Me he probado un tema Un tema Bueno, os comento rápidamente, ¿vale? Mi micro no funciona Que es el micro que utilizamos normalmente Alfonso y yo No funciona Y Alfonso se ha olvidado el pie de este micro Así que estamos aquí en plan reporteros Nos falta un volcán Que erupciona de ahí detrás Y mire, es que... Ayer vi... Que ayer vi que me pareció fatal O sea, lo de los medios de comunicación con el Morbo es horrible A un señor con casco y mascarilla prácticamente de cámara de gas Para cubrir el puto volcán Sí, o lo de Filomena que les mandaban a morir Les mandan a morir Morirá, perecerá Sí, sí, sí Que a ver, yo sí que está nevando y sé que está erupcionando un volcán Para que acerques a la gente ahí a grabar Es decir, no me aporta absolutamente nada que una persona esté en béisbol No, es que no Yo también nos vengo a hablar de un señor que está muerto, ¿vale? Pero está muerto porque era mayor En concreto porque nació en 1883 Buen año Con lo cual... Sí, sí, sí Pasaron cosas En 1883 A ver, como si no hubieras hecho eso para cada cosa que te preparase para este programa No, la verdad es que no Para eso En fin Fred Penland Frederick Penland Que es un señor Que nació en Wolverhampton Y por tanto Es portugués Pequeño chiste aquí sobre la afiliación del Wolverhampton Wanderers con Con el señor este Mendes Mendes Pero no cumple uno Jorge Mendes Jorge Mendes Tiago Mendes Pues... Hay alguno que se llama Tiago Mendes Sí, y Nuno Mendes El... El de... El lateral izquierdo del PSG Este que han fichado, ¿no? ¿Se llama Nuno Mendes? Creo Probablemente sí Mucho valíme Sí, un crío Sí, un crío De los Mendes Sí De toda la vida Mendes Álvaro Eh... Los que tienen una charcuterie que hace charlar, ¿no? Sí Sí, que la puerta de su casa va a la calle La verdad es que va a estar grabando Este señor debuta con 18 años y se retira con 28, una fructífera carrera en la que jugó practicante siempre en primera división en Middlesbrack No nos importa una mierda, ¿vale? También, pues, una vida laboral de 10 años es un poco lo que aspiramos nosotros también Sí, sí A una jubilación Pues yo llevo casi la mitad, entonces, ¿eh? Voy camino de... Sí, vale, vale Pensaba que me ibas a responder, pero... Silencio un poco incómodo, pero está bien, ¿no? Eh... Bueno Digamos que la vida de este señor pivota en torno a la política internacional del siglo XX Porque, como vamos a ver, pues, tiene una estrecha relación con la guerra Y eso que no participó en ninguna De hecho, en una no pudo participar, por lo que os voy a contar ahora Este señor se retira en 1913 Buen año Y dice A mí esto del fútbol me gusta Me gustaría empezar a ser entrenador de equipos Y en 1813-14 Hay una serie de gente que dice Fútbol olímpico Vamos a prepararnos para la Olimpiada de 1916 ¿A dónde sabe este señor en 1914 siendo británico? A Alemania A entrenar a la selección olímpica alemana Porque, además, las Olimpiadas iban a ser en Berlín En 1916 Luego al final fueron en Amberes con aquella famosa plata de España De hecho, lo tengo por acá apuntado porque la historia es muy parecida Lo meten en una cárcel Por inglés Y eso que este programa está grabado justo después del tremendo atroco a Monorma de ayer de Francia Lo voy a preguntar Lo has dicho antes Pregunta para el programa Para el expositor ¿Qué espero? ¿Ser francés o ser inglés? Francés Al final del programa explicaremos la dinámica esta que creo que puede ser divertida Vale Yo creo que puede estar bien El caso es que este señor se queda en un hipódromo muy gracioso Que los alemanes habían dicho que estaba muy bien hacerlo como si fuera una cárcel Y hay fotos de la cárcel que en realidad es como el hipódromo El hipódromo donde se guardaron los hipocotapos Sí Mucho más de lo que deberías La cárcel esta se llamaba Ruleven Y era un hipódromo Oye, pero una cosa maravillosa He visto fotos preciosas Y allí en el hipódromo resulta que había como Creo que leí que había como 5.000 detenidos Y de ellos igual había 15 futbolistas ingleses Porque que algún motivo, pues, o ex futbolistas entrenadores o tal Se juntaron allí unos cuantos ingleses Hasta el punto de que entre varios fundaron una federación Federación de fútbol de el campo de... Es que no era un campo de concentración Era un campo de detención Sí, campo de detención para civiles creo que se llamaba Y montar ahí una federación Un campo de concentración de otra vida Pero no mataron a nadie Por lo menos directamente Igual de hambre Pero seguro que se concentraban Sobre todo para los partidos de fútbol Estaban súper concentrados Me estás diciendo que sí que fue verdad Lo de Basión de Victoria Sí, más o menos Esa historia ¿En qué parte sale Pelé? Pelé sigue vivo ¿Ah, sí? Sí, no como toda la gente que sale en esta historia Tremenda data, te inventaste Bueno, igual de que aquí a que se publique este podcast dentro de... En realidad, esto es pronto, ¿no Jaime? Esto son 10 días La semana que viene Perfectamente Pues ya está Pelé seguir a vivo Seguir a vivo Ya lo he cojado Yo con pinzas, ¿eh? No cogería ¿Qué? ¿Qué? No cogería ¿Qué? 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 Sigue a una taberna de Sheffield En redes sociales en Arroba una taberna Con él se quedaron En este campo de concentración Vamos a dejarlo en esto Un tal Wolsten Holm Que acabó siendo entrenador de la gimnástica de Torrala Vega Y uno que me ha hecho mucha gracia Un equipo del que soy muy aficionado últimamente A tope con la gimnástica ¿Por qué Juan y Primo? Que marcó gol ayer, por cierto O sea, arroba Real Zaragoza Carlos Pobar es mi putísimo padre El tanque Tobar lo llaman El Tobarich Un abrazo El caso es que Lo que me hizo gracia es que estaba Spike Lee Hay un señor, Alfonso lo puedes leer Es un señor que se llama Spixly Que me hizo mucha gracia leer ayer Que tuvo un intervalo Entre ser jugador y ser entrenador En el que se dedicó a dar una gira en el circo Con Charles Chaplin Y de ahí su afición luego al cine Sí, que hay su afición después en Spixly Bueno, bien Esto la verdad es que da un poco más igual Simplemente Era gracioso ver cómo quedaba esto Porque hicieron después un torneo Que se llamaba La Copa de los Aliados En el que Un once de ingleses en el campo de concentración Un once de franceses en el campo de concentración Y un once de belgas Jugaron un triangular Esto lo recoge, por cierto Que no me lo invento Esto lo recoge Jonathan Wilson Que es el escritor este famosa Que ha hecho el libro de la pirámide invertida Y ese tipo de libros sobre fútbol Además de escribir mucho en The Guardian ¿Pero es famosa de verdad? ¿O es famosa porque solo lo conoces tú? Bueno, el libro De hecho, el libro de la pirámide invertida Está agotado en absolutamente todas las librerías En las que lo he intentado comprar Y descatalogado También están agotados mis libros Igual es que no he escrito en inglés De momento Algún día contaremos cuando un libro nuestro salió En la crónica de ABC Es verdad Alberto y yo salimos Hacen una reseña sobre un libro nuestro ¿Te has salido en prensa varias veces? Yo he salido en prensa varias veces ¿Alguna vez señalándote? Sí, me he señalado mucho Se te ha señalado mucho En repetidas ocasiones Y también en la prensa Se me he señalado mucho Hay gente que te señala por la calle, Cristian Sí, sí ¡El gilipollas ese! En florentino, ficha a Cristian ¿Y qué les digo? Tranquilo En fin Que el tío se vino a España después Bueno, en las Olimpiadas de Amberes dirigió a Francia Y después de dirigir a Francia las Olimpiadas de Amberes Lo he fichado al Real Club Racing de Santander Al revés, Real Racing Club de Santander Del que tenemos aquí La verdad es que no lo hemos puesto ahí porque saliera en el programa Pero ya me ha venido muy bien En Zaragoza no... Solo porque somos de Zaragoza De hecho hay dos bufondas de Zaragoza Que esta de aquí es de Zaragoza Aunque no se vea Puedo proseguir, ¿no? Después de esta disquisición sobre las bufondas Bien No lo hizo Malen Razio en el primer año Y entonces lo ficha el Athletic Club Que es el club por el que... También lo tenemos aquí Club por el que será recordado en la historia del fútbol español Bueno, y por otra cosa que ahora veremos Pero especialmente en Athletic De hecho en Athletic le tienen mucho cariño Como luego explicaré De hecho hace 10 años Incluso estuvo su hija dando un saque de honor Porque es un señor al que le tiene mucho cariño en... En Sant Mames ¿Qué? Porque es esdrújula Sant Mames, hijo del Ron Ha sido simplemente la inflexión que echó la voz Como es habitual en esta época La verdad es que estuvo, vino, se fue, volvió Estuvo como mucho... O sea, muy poco tiempo en muchos clubes El Atlético de Madrid estuvo en tres ocasiones diferentes Estuvo en el Racing, como he dicho También estuvo en el Oviedo Pero bueno, lo más importante lo hizo en Bilbao Donde consiguió el que es hasta ahora el mejor registro del club Cuatro copas del Rey seguidas Y dos campeonatos y dos subcampeonatos seguidos Treinta, treinta y uno, treinta y dos y treinta y tres Y eso, como os decía En Bilbao le tienen muchísimo cariño por todo esto Creo que no han vuelto a sacar la gabarra desde entonces Un chiste acerca de que el Atlético de Bilbao no gana títulos Somos del Zaragoza Bueno, nosotros hemos visto ganar algo ¿Qué quiere decir? Bueno, han ganado una supercopa sin haber ganado la copa Pero desde los ochenta Los ochenta en Euskadi no han entrado en bien Por culpa de la policía Que introdujo la droga A ver, yo no lo descartaría Que es que nos tiran el podcast A ver, sis! Subtitul mal Subtitul mal Subtitul mal Así es solo Estás escuchando Una taberna de Sheffield Y para acabar Me gustaría centrarme En dos partidos concretos Dos partidos bastante importantes El PCT ¿Y cuál es el otro? El PCPE Tremendo derby El derby de los Diez mil votos Tú y yo vamos a hablar después del programa Oye, que uno de esos votos es mío Ahí, la cerveza Perdón Bueno, os voy a contar un poco la historia De cómo he llegado a todo esto Os he de ser sincero Estaba un día en Wikipedia Fuente del conocimiento Esa página que has criticado hace 10 minutos La biblioteca de Alejandría de nuestros tiempos Más o menos Estaba en la Eurocopa En casa de mis padres Y no me acuerdo muy bien por qué Me puse a pensar en que todos los seleccionadores españoles que conozco Son españoles Sí Y me fui a la página de Wikipedia En la que viene la lista esa de todos los entrenadores Entonces, claro, hay varios que tienen doble nacionalidad Como cubala O como unos filipinos que hubo Como a mitad de siglo Que no recuerdo O sea, me imagino que algunos serían importantes O sea, españoles Cubala De español Tiene poquísimo Pero estaba nacionalizado Porque huyó del terror comunista Y el único que salía Que no tenía O nacionalidad española O doble nacionalidad Era un tal Fred Pentland Del cual, por supuesto No he encontrado en ningún lado Que fuera seleccionador español Wikipedia le pone Un partido Ratio de 100% de victorias Cuatro goles a favor Y tres goles en contra En 1929 Como A eso voy Como me habéis recordado Antes de que empezáramos a grabar Y yo no me acordaba Partido del que ya hablamos En su día Alfonso, ¿quieres contar alguna cosa? Porque creo que hablaste tú Puede ser Del mítico España-Inglaterra Que fue el primer Gran partido de la selección española Digamos con todo el campo lleno Con todo el metropolitano abarrotado Que no el Wanda Que no el Wanda De hecho creo que hicimos este chiste En el primer capítulo Y en el que Inglaterra Cayó derrotada De una forma muy contundente Entre España Pero no había sido cuatro o tres Cuatro o tres Muy contundente Lo que Sí que he encontrado en varias fuentes Es que el seleccionador Era un tal Mateos Mateos Pérez Pérez José María Mateos Buen presentador, mejor central Y que este Pentland Era como había sido Que no me acuerdo ¿Cómo se llamaba el señor? ¿Cómo se llamaba el señor? ¿Qué dices? ¿Del inglés que se fue hongria? ¿Roy Hodson? ¿Pero si Roy Hodson está vivo hoy en día? Pues otro ¿Qué se llamaba el señor? ¿Qué se llamaba el señor? ¿Ostia? Harry Hodson es el de Watford Es verdad ¡Hostia! Pero sí Un no Bueno Creo que era Arsene Wenger Buscar el capítulo Sobre la Copa Mitropa Y Alberto lo corta muchísimo Menuda turra ese programa Y lo cuenta Y eso España ganó Ganó 4-3 Primera derrota continental De Inglaterra Que solo había perdido Contra equipos del propio Archipi Lago Británico Y que fue celebrado Aquello Como Vamos La gran gesta española Los artículos de prensa De la época Sobre todo Además De diferentes periódicos Y varios Hacían el mismo simil Era algo así como Ciencia contra genialidad Los ingleses Muy ordenaditos Todo matemático Pero La genialidad española Va a decir que Hubo algarabía Y regocijo Las dos cosas Y bueno Eso Que el señor Pentland Había sido ayudante De este señor Llegué a leer No recuerdo exactamente Ahora donde Pero me viene a la cabeza Que decían que Que el Pentland este Había hecho Incluso que el partido Se jugara como a las 5 de la tarde Para que los ingleses Estuvieran jodidísimos De calor en Madrid Y ese tipo de cosas Y les jodiese A la hora del té Y bueno El caso es que eso Que fue derrotada Inglaterra En este momento Paralelamente Os estaba comentando antes Y lo comento rápido Para no alargarme mucho Pero me pareció muy interesante Paralelamente En España Estaba teniendo lugar Una convención De la FIFA En Barcelona Y hay un Hay un Un recorte de prensa Muy gracioso Lo tengo en el ordenador No lo voy a mirar Lo digo de memoria En el que El reportero Entrevistaba a Jules Rimet Presidente de la FIFA Y hablaban sobre El paso del Meteorismo Al profesionalismo Y no se que Iban a debatir eso En el congreso Y luego Le preguntaba el periodista Sobre el partido De España Del día anterior Y Jules Rimet Respondía Quiero que sepa Usted Y todos los Lectores De su maravilloso Periódico El Sol Creo que se llamaba Me hizo mucha gracia Joder la literatura Que tenía este periodista No era otro diario Que es muy buena noticia Que España haya jugado Y que está jugando Un fútbol Maravilloso Y nada Me hizo mucha gracia Lo de Mucha gracia Lo de su maravilloso Periódico El Sol Noticia que iba acompañada Que también os lo he comentado Con un El presidente Del congreso Regreso de ministros José Antonio Primo de Rivera No Miguel Eso Miguel Subconsciente El presidente Del consejo de ministros Miguel Primo de Rivera Visita Zaragoza Y había estado ahí Con Miguel Pilar Haciendo sus cosas Y con Su parque El otro partido Del que os quiero hablar Es Si no me equivoco La mayor goleada De la historia de la liga En Una goleada De la que recientemente Se han cumplido Bueno recientemente En febrero Se cumplieron 90 años Si no recuerdo mal El 8 de febrero Creo que leí Del año 31 Athletic Club 12 Fútbol club de Barcelona 1 Una contundente Una contundente victoria Que la prensa de Barcelona Achaca A que un tío Se reventó una hostia Contra el palo En el minuto 11 Y como no había cambios Jugaron todo el partido con 10 Esa es la excusa Que ponen Para que te meta 11 Te vale de excusa Para los 3 primeros El descanso El descanso Se llegó Al descanso Se llegó Con el contundente Resultado de 6 a 1 Me gusta ese resultado La verdad es que está bien Buen número También en febrero Fue ¿no? El 6 a 1 Del Zaragoza El 8 o el 7 No se hacía mucho frío Me acuerdo de eso Sobre todo en el pecho De los del Madrid Estaba con gelatum En fin Bueno Eso Que le metió 12 goles El Athletic Como 12 soles Como 12 soles Y estos 12 goles Estuvieron dirigidos Desde el banquillo Por Fred Penland Fred Penland Al que le llamaban El Mister Y de hecho Se suele decir Que esta cosa extraña Que tenemos en España De llamar entrenador O sea De llamar Mister Al entrenador Es una cosa que Que se puso de moda Con este señor Porque en Inglaterra No lo llaman Mister Al entrenador Lo llaman Gaffer O también por su nombre Muchas veces pasa Que lo llaman por su nombre ¿Llaman Gaffer? Si, si Le llaman Gaffer Pues no sé Es que no sé Que significa Gaffer Pero es la forma Que tienen de llamar Al entrenador Como en España Se llama Mister Que solo se hace en España Y se dice que Es por este señor Por Fred Penland Que siempre llevaban Un bombín Allá donde iba De razón por la cual También le podaban El bombín De hecho Hace poco Le han Bueno, hace poco No sé hace cuánto Me imagino que hace poco Le han puesto una estatua En Samames Y sale el señor Con el bombín Aquí en la mano Pues este señor Se dijo que introdujo Ciertas variaciones tácticas Sobre todo Relacionadas con el pase corto Que no estaban vistas En contra del fútbol inglés Que era meter hostias Patalón Sí Patalón y arriba Y un par de hostias Para el rival también Una filosofía Que ha adoptado muy bien El club deportivo Giner Este chiste no lo acabo de entender El club Giner Es un club zaragozano Sí De Torreo Van con navajas al campo No Simplemente juegan Muy mal a fútbol Tú llegaste a jugar ahí Sí, correcto No tengo más palabras, señoría Y bueno, lo dicho Este señor Pues eso Creó ciertas innovaciones Tácticas Bueno, no las creo Pero trajo a España Ciertas innovaciones tácticas Como el señor Del que no nos acordamos Su nombre Lo hizo también en Hungría Que de verdad Que de verdad Que en mi cabeza En algún lado En algún megabyte De mi cabeza Está el nombre de ese señor De hecho diría Que la semana pasada Tiré los apuntes Si buscasen esta base secreta Igual los encontraba Esta base secreta Que no es tu casa No En absoluto Era del banco Podríais haber rellenado Este vacío Mientras bebía cerveza La verdad Ah, creía que ibas a hacer El corte aquí No, no Ya no hay más cortes Porque ahora voy a acabar El tema Rematado con Voy a ponerlo así Para leerlo mejor Por el pulpo Se va a enfadar aún más El pulpo está enfadado Sí Rematado con Lo siguiente A este señor Se le hace un homenaje En 1959 ¿Quieres hacerle una broma? ¿Alguna rima con homenaje? No, no Se le hace un homenaje En el 59 Un partido amistoso Contra el Chelsea En San Mames Va a hacer el saque de honor Tres años después La Palma Y Después en 2010 Bueno Cuando La Palma Se hace una misa En el estadio Muy vasco Sí Es un señor muy querido allí Y en 2010 En un partido contra el Barça Resucita Estaría bien, ¿eh? No Su hija Angela Hizo el saque de honor también Hay una foto muy bonita De Angela con Puyol Que en 2010 Esa mujer será también una anciana Hombre, me imagino Si este señor nació en el 83 Tenía 28 años en el 14 Y a su mujer la conoció Después de la Primera Guerra Mundial Pues Pon que esa señora ahora mismo Tenga 100 años Bien Es una cosa así Me hubiera gustado ver Ese saque Rompiéndose la cadera Pero bueno A lo que venía Y por cerrar Es que Efectivamente Las guerras Fueron El hilo conductor De la vida de este señor Que después de Haber sobrevivido A ese campo de concentración En Alemania Campo de detención De civiles Es decir Campo de concentración En Alemania En Firma en 1933 Por el Atlético de Madrid Juega la temporada 34 La temporada 35 Juega la temporada 35 Y llega a la famosa temporada 35 Y en la temporada 36 Sale lo que viene siendo Por peteneras Se refugia En su natal Inglaterra Entrena al Barrow En la temporada 39 Y decide Decide Cuando acaba la guerra mundial Y vuelve El fútbol A los estadios Ingleses Decide No continuar con su carrera Como entrenador Habría sido muy poco Que se hubiera conseguido Entrenar a Corea Y entonces Fue cuando empezó A entrenar A la selección De Vietnam Pues casi No, no Es broma No entré 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 Cristian Te toca Tu famosa selección Cuyo nombre no recuerdo Donde dije digo digo gol Correcto Gogol que era un escritor Si Nicolai Concretamente De nombre Sí, sí Cuéntanos Donde dije digo digo gol Bueno pues Bienvenidos Después de ausentarme En el primer programa De la temporada Bien Por estar En Valencia Esta nueva reunión Estabas en Valencia En la playa Estaba haciendo cosas Muy productivas Como jugar al FIFA Cosa que me confesaste Sí, sí, sí Me llevé la play No todo va a ser El deber También toca el beber Dicho lo cual Hoy os traigo una Una cita Que a mí me Me gusta mucho Yo creo que Puede generar bastante debate Dime si diretes Estamos un poco En esa edad Pese a que a alguno Le cueste reconocerlo Y la cita es la siguiente A ver si adivináis Al que le cuesta reconocerlo Es al más mayor de todos Concretamente Bueno primero Me gustaría saber Cuál es vuestro jugador favorito El todos incluido Jaime En la actualidad Ya no El que creéis que es el mejor del mundo Cuál es vuestro jugador favorito Que os genera un costilleo Yo sé que tú Tú vas a decir Benzema Que lo dijiste ayer en Twitter Payaso No tengo ningún tipo de problema En reconocerlo Yo sin ser para nada El mejor El que me hace cosquillo Siempre que lo veo Es Marco Reus Marco Reus A mí me gusta mucho Luka Modric Con todo lo que tiene Pero favorito En plan Que me gusta mucho O que me cae muy bien ¿Te gusta verlo jugar? Cristian Alvarez Cristian Alvarez Para mí actualmente Es el jugador más en forma Desde luego Y por tanto A día de hoy Que estamos a 11 de octubre Sí Me parece 11 de octubre de 2021 A día de hoy No hay un mejor jugador en el mundo Que con Inventemos Una de las cosas que sea De un país de mierda Ya lo he dicho Argelia Y detrás de él Yo soy Akimic Pero eso es otro tema Bueno La cita de esta Yo creo que los 5 del podcast Nos libramos Antes de que la digas La cita es de Valbuena Estaba por ahí El chiste estaba ahí Alguien tiene que tener El valor de hacerlo Concretamente la cita es La juventud termina El día en que tu jugador De fútbol favorito Tiene menos años que tú ¿De quién creéis que es? Ahora podéis decir Vuestras famosas respuestas Marcelo Vien Salvador Galeano ¿Qué nadie? ¿Ves hoy no? Jofran Mateu Ni Federico Jiménez de los Santos Esto es muy complicado ¿Tiene relación O sea ¿Es relacionado con el fútbol? De alguna manera Es que es muy amplio Todo esto que dices Bueno Es que no hay problema Christian Ferrer No No soy tan egolatra Michael Scott Roy Hobson No Jaime Es Juan Guirre No es de David Trueba Es Juan Guirre más mayor Que Cristiano Ronaldo Por ahí irán Yo creo Y me parece interesante Para debatir un poco Nosotros que ya estamos En una etapa En nuestro prime Si fuéramos futbolistas A alguno ya se le está pasando El prime La verdad Por mucho que El prime está a los 27 Depende del puesto Yo estoy en mi pica En tu pica en roll Corramos un estúpido velo Depende Además eso es un tema Que se suele decir Que sobre todo El prime de los centrales Está en torno a los 29-30 Que yo creo Es bastante adecuado Los centrocampios En torno a los 28 Los porteros más mayores Y los delanteros En tanto que también Es una posición Que requiere un esfuerzo físico mayor Siempre hay excepciones Está a dicha Durif Por ejemplo Kentaro Miura Kentaro Miura Tiene 40 y mucho O 50 tiene ya 50 y pico O sea Y eso está en torno a los 27 Etcétera Y nosotros estamos ya En esa fina barrera Bueno A mí me quedan 6 meses Para pasarlo ya Alguno menos Alguno más A mí algo menos Y Alfonso Hace unos cuantos años Que los paso Yo soy como cristiano Cada año voy a más A más estupidez Yo recuerdo Cuando era crío Tener esa O sea que me hacía ilusión El poder ser futbolista Ojalá No Me hacía ilusión Cuando ya empezaba Ya a tener Los 17-18 Que empezaran a salir jugadores Que Existen chicos de mis años Me hacía muchísima ilusión Recuerdo tener Un amigo Un amigo Que era más mayor Y un imbécil Se llamaba Jesús Era Una persona de estas Era muy tonto Se van a gole De haberle hecho Un bombo A una una noche Por ahí Bueno es igual Mateo Te está desbarrando Autos context Ese señor Ese señor Un día Estaba muy contento Porque Messi Solo tenía Dos años menos que él Y con la ilusión Que me hizo eso Yo tengo un amigo Que es solo dos años Más pequeño que Messi Y ya ves tú Que gilipollas Sí La verdad es que sí Es una gilipollas Tremenda chorrada Bueno bien Pero de crío A mí me hacía una ilusión Increíble A mí yo me acuerdo Cuando empezaste a ir el fútbol Que era un crío Que claro Los que habían nacido En la década de los 80 Eran las jóvenes promesas En el 83 En el 83 En el 84 No me acuerdo De qué año es Ander Herrera A ver Del 89 En el 88 Y claro Era un crío Y a mí me llamaba mucho la atención Eso Que los veteranos Eran los de los 70 Y tal Y los que había nacido Al cada de los 80 Eran los Bueno Y ahora ya tienes Jugadores Bueno Bastante Todos los 2000 Gaviera 2004 Gaviera 2004 Gaviera 2004 Gaviera 2003 O 2004 también Es una auténtica pasada Ahora voy a hacer yo ¿Cuál es el 2001? Un inciso Exactamente ¿Hay algún jugador Que lo haya petado Que sea de nuestra quinta Del 94? Jorge Pombo Glorioso año Eh No que sí Tú si quieres malo No mi quinta sería de Neymar Del 94 Ahora mismo no sé Porque no me sé La edad No me suena ninguno Del 94 Jaime dale al móvil Jugadores del 94 Jaime Pues quiero creer Que Joshua Kimmich Este puede por esa edad Más o menos Igual es un poco más joven Igual es el 95 O así ¿Borge Iglesias En tus años? Borges En el 91 Creo ¿Uno? Sí O el 92 Tampoco me lo tanto Sí Con cara de ¿Qué dices así? O el 93 No sé Pero eso No No sé ahora mismo ¿Damos voz a Jaime? Sí que estamos Jugadores del 94 ¿Qué pa? ¿Qué pa? ¿El portero más caro de la historia? Sí Marquinhos Marquinhos es el 94 Eimerick Laporte Laporte A ver que no sé Que no sé si somos conscientes A veces que los del 94 Ahora mismo tienen 27 años Los están jugando Bueno Marquinhos tiene 27 años Sí hombre claro ¿Cuántos crees que tiene? Pero no sé 45 No Marquinhos no Siguiente Saúl Ñiguez La gran estrella Oliver Torres Eterna promesa Oliver Torres y Saúl Ñiguez Tienen los mismos años Sí Otra gran promesa Gerard de Eubloceo El de Eubloceo he pensado Sí Mira esto es bueno La verdad Sterling Joder 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 Destacable Aquí pone Arnold Pero no creo que sea Alex de Arnold No Igual es Arnold El del Wolfsburgo Este que es pelirrojo Ah puede ser Panocho El zanahorio Por generar un poco aquí El debate Hostia Los que hemos dicho Son nuestros jugadores favoritos Todos superan la treintena Y les queda poquito Para ser nuestros Ex jugadores favoritos ¿Quién lo ha dicho? Yo creo que es el primero Que va a caer Modric tiene treinta y cinco Bueno a Marco Reus Lo pueden retirar Sus innumerables Reus está prácticamente retirado Es titular todos los partidos Con el Borussia Champions y todo Lo que pasa es que La rodilla le va como le va Claro por eso está más que retiro No porque no estaba bueno De hecho Lleva un par de temporadas Sin lesionarse Algo muy raro Neymar ha dicho Que igual El año que viene Se retira ¿Qué? Sí, sí, sí Neymar ha dicho Le dijo el otro día Que creí Probablemente el Mundial de Qatar 2022 Sea su Último Mundial Creía que no tenía La fuerza mental suficiente Como para seguir aguantando El mundo del fútbol Ah, muy bien Igual echaré menos a su hermana Eso te iba a decir No sé Fue su cumpleaños Pero sí Tiene sentido Pues además Antes no era raro Que hubiera jugadores Que se retiraran a los treinta y pocos Ahora Pues al final Imagino que también Mira Van Basten Con cómo cambiar la preparación física y tal Pues claro Tienes jugadores Las bestias físicas Los prodigios Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Yo que te digo Que cinco años más Juega fútbol seguro Sí, sí, sí Y nivel top Es decir Poder jugar la Champions Y competir Y mira Ibrahimovic Pero mira Están jugadores Como Sergio Ramos Que tienen Pues los treinta y cinco Treinta y seis años Oye Es que claro Lleva dos años en jugar también Claro Son jugadores Que llevan jugando Desde los diecisiete años A un nivel altísimo Jugando sesenta partidos Por temporada Setenta Que además ahora Cada vez Quieren aumentar El número de partidos Etcétera Y hostia Es que por mucho Que te metas En la cámara hipópsica Que se metía Raúl El cuerpo Dice basta Y el Esa cámara Donde te van lamiendo Unos hipopótamos ¿No? Nunca pensé Que el leitmotiv De este programa Fueran a ser Los hipopótamos La verdad Pero el caso es ese Que al final El cuerpo Da para lo que da Y El tiempo pasa Nos vamos haciendo viejos A los treinta y ocho años Pues igual No estás para jugar Los setenta partidos Que te exige El tubo profesional Hoy en día Porque claro Te meten Los treinta y ocho partidos De liga Los diez Quince partidos Que vas a jugar En competición europea Las giras Todos los veranos Para jugar No sé cuántos partidos Los parones por selección Que también quieren aumentar El número de partidos Al final Mira a Pedri Me parece que había jugado Ochenta Setenta y cuatro partidos Setenta y cuatro partidos Fueron antes de parar Antes de parar Por lesión Una puta barbaridad Antes de parar Porque no puedo más Claro claro Y es un niño De dieciocho años No dejaron Ni hacer el viaje a solo Es que No puede ser selectividad No pero imagínate Claro Que Eso Una persona De dieciocho Veinte años No que dicen Los jóvenes Aguantan todo No lo puede aguantar Pues cojones Una persona Con treinta y ocho O treinta y tres Sí pero bueno Todo esto en general Nos metería en otro debate Que no vamos a tener Acerca de que Los equipos Buenos Al final lo que buscan Es tener Dos plantillas Para poder dar rotación A estos jugadores Muy buenos Que se van haciendo Poco a poco mayores Claro y eso al final También agrava un poco La delictización De los clubes Que claro ¿Quién puede tener Dos plantillas? No es decir El Newcastle Pero estamos viendo Como ni el Madrid Ni el Barça Están pudiendo Ahora con Las exigiones económicas Que hay Tener dos equipos De garantías Ni el Atlético de Madrid Es decir Lo que vemos en España Más allá de lo que es El mundo Premier League Y PSG Bayern Y ya está Y el Bayern Tampoco es que haga Un dispendio económico brutal No pero al final Claro tienes Es una liga Que es mucho menos Exigente A nivel de colectivo Que la liga española Pues evidentemente Puedes jugar De otra manera Y eso Menos la Premier League Que evidentemente A nivel de poderío económico Está por encima De todas Y aún así Tú ves los banquillos De Liverpool Ves los banquillos Salvo el City Igual Ves los banquillos De lo que sería El Big Six Tottenham Manchester United Etcétera Y el banquillo Es un bajón Pero es que en Inglaterra Tienen la norma esta De que tienen que tener Un montón de jugadores Formados allí Y entonces Lo que es fichar Grandes estrellas Pueden hacerlo Hasta cierto punto Pero normalmente Los banquillos No, en Inglaterra Puedes fichar La que quieras Básicamente Tienes la norma esa Pero luego tienes Un porrón de fichas Para Sí, pero Tienes que tener Un número Perdón Tienes que tener Un número Bastante alto De jugadores Formados en Inglaterra Entonces No pueden tener Dos plantillas De fichajes A no ser que sean Dos plantillas De fichajes De que esos fichajes Sean ingleses O formados en Inglaterra Es decir, se cuida mucho menos Lo que es el fútbol Y eso ya Nos estamos yendo un poco De tópico A ver es que sí Pero lo que tú ves La plantilla de Manchester City Tiene muchísimo menos jugadores Formados en España Que lo que son las plantillas De Madrid O Barça Es decir Que realmente Ese cupo está ahí Pero no Bueno, no es que no se respete Sino que realmente Es mucho más No, simplemente Es que están Están Acaparando Acaparando muchos jugadores Formados en Inglaterra Muy buenos De otros equipos O sea, el City Te ficha a John Stones Te ficha a Grealish Te ficha a Sterling Que son fichados De otros equipos Pero son formados en Inglaterra Y de ahí forman también Super equipos Claro Pero bueno Creo que era un tema Que nos hemos ido un poco Pero está bien Me gusta la sección de Christian Porque siempre Nos da para hablar Así ¿Te acuerdas del día Que estuvimos hablando De Vinicius Junior Y de Deulo Feu Que lo ha mencionado antes Jaime Como media hora Fue divertido Pero hoy no va a pasar eso Porque si nadie Tiene nada más que decir Vamos a pasar a Valorar La cerveza Brew Dog La cerveza perro ¿No? Porque Brew es perro O sea, Brew es cerveza Y Dog es perro Es el perro bebedor La perro bebedor Pues a mí La verdad que Es que me ha gustado Suave Tampoco nada Nada exagerado Y tal Pero a mí me ha gustado Ligerita Para tener en cuenta Que no la estamos tomando A las 11 de la mañana Y no sé Ha estado bien Es decir Si la tuviera que comparar Es una cerveza correcta Pues igual Le daría un La compararía con Giorginho ¿No? Es una cerveza buena Por encima de la media Rubia Rubia Ahora que Giorginho Se ha tenido el pelo Horrible Horrible Y también pues eso Un poco postmoderna Es Podría ser Alfonso Guía Perfectamente También Aquí no se ha insultado Eso Yo lo compararía Con Giorginho Giorginho Alberto Pues un poco En la línea de Cristian La verdad que voy a hacer Un poco de seguidismo Y Bien Ha entrado bien Ha entrado suave Ha entrado A ver no es un sabor suave Pero sí que es un sabor Que a mí me ha gustado Tampoco es la mejor Ceta que he probado nunca Pero yo creo que Bien Ha jugado bastante bien Este partido Una Phil Foden Un buen futbolista Alfonso Ah no ya no te paso el micro Que tú tienes ese Este es para el tipo a mí Bueno pues ha entrado Sí ha entrado bien Coincido Con mis compañeros Bastante Dinámica Pero también Ya sabemos que no le va a gustar a Mateo No de hecho sí Voy a hacer una relación positiva Está bien muy Suavecita Y como pone lo de postmoderno Me lo vas a quitar ¿verdad? No voy a compararlo con Héctor Valle Hijo de puta Joder ¿Y ahora qué digo yo? ¿Mata escribe poemas? ¿Mata escribe poemas? No Una entrevista que le hacen Y dicen No ahora me Me agarra de la mano Hombre es que si no Luego me dicen que no se me oye Mata de los pocos futbolistas de izquierda reconocidos Pues Mata dijo que Estaba cuando estaba en el Bueno cuando sigue en el Manchester Dice Que sabe Que había iniciado en inglés Y que se había tirado a Escribir poemas en inglés Y recito un poema en inglés Roses are red Que es que O sea Yo que sé Cabrón Claro es que hemos pensado lo mismo Jugadores postmodernos Borja Iglesias La verdad es que La verdad es que No que esta cerveza Me ha gustado Me ha gustado Está bien Pero es que es que es muy flipada Es que todo es muy flipado Es que es el pervillerín Se puede repetir Se puede repetir jugador No hay ninguna Ya la has hecho Quiero decir Las normas las pongo yo O sea que tampoco Es que es eso Me parece mucho como una taberna de Sheffield Poco a poco se está derivando hacia la dictadura Es la masa de la república romana Al imperio Que eso que sí Que Héctor Bellerín Que está bien Es un poco blanda No destaca Con lo cual está bien poner un lateral Y luego es que es muy postmoderna Así que Héctor Bellerín Cristian de 0 a 100 Un 82 Sí Alto Sí, puntos Medio FIFA Sí Siempre por encima de 70 Alberto Pues una Phil Foden Yo creo que es un 79 fácil Bien Pues estamos valiendo bastante bien esta cerveza Alfonso Habla al micro porfa Un 33 Pero bueno No te ha gustado mucho esta cerveza No A ver, no está mal Pero pone postmoderna Así que no De acuerdo Yo Yo le voy a poner también un 80 Porque está bastante bien Pues nada Dicho esto Ahora Ah bueno, la medida Alfonso Más o menos rápidamente 70 Sí, sí, puta Spotify ha puesto Una posibilidad Que es poner preguntas En la página del capítulo Por ahora que yo haya visto Solo se puede hacer En plataformas móviles Si te metes en la aplicación De Spotify al ordenador No te deja responder Creo Que si te metes a nuestro perfil En Anchor Sí que se puede responder Pondremos cada día Bueno, cada día Cada programa Pondremos una pregunta O una encuesta Lo que nos apetezca Alfonso ¿Habías dicho Que la pregunta podía ser? Lo he dicho Alberto ¿Alberto? Sí, yo creo Que es peor Ser francés o ser inglés Vale Perfecto Y justifica tu respuesta Sí Vale Entonces La pregunta que vamos a poner Cuando salga este programa El miércoles a las 5 No recuerdo Que día de semana Es así que no lo digo O sea Que día del mes es No lo digo Estará habilitada Esa pregunta en Spotify Al igual que la semana que viene Pondremos otra Dicho esto En Spotify nos podéis escuchar También en Youtube Estamos también En un montón de otras plataformas Como Google Podcast Como Apple Podcast Evox Evox Spreaker ¿Qué es eso? No sé Es que cuando tú metes el programa en Anchor Anchor te lo meten en un montón de sitios Y hay algunos que no conozco Hay uno que se llama Spreaker Spreaker ¿Spreaker? Spreakly Spreakly Y en esos sitios Nos podéis escuchar Dicho esto Muchas gracias Jaime Por tu labor Eres una persona maravillosa No solo editas muy en los podcasts Sino que además Buscas jugadores del año 94 Sirves para todo Jaime Polivalente Gracias a todos vosotros Por escucharnos Eres personas maravillosas Nosotros Nos escucharemos De aquí a 15 días Aunque en realidad Nosotros luego vamos a grabar Otro programa de seguido Pero ellos no lo saben Lo sabrán cuando salgamos Busco la misma camiseta En el vídeo Pues eso Que nos vemos dentro de 15 días Hasta entonces No olvidéis Mezclar siempre El fútbol Con la política ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!